Soy Nelson Araya, trabajo con Arana Ingeniería Sport. Mi nombre es Díaz Eduardo, soy de Pigüé. Mi nombre es Manuel Oñate, soy de General Coneza, Río Negro. Mi nombre es Nicolás Long, yo soy de 17 de Agosto, un pueblo cerca de la Vía Blanca. Trabajo con Arana Ingeniería Sport y hacemos un poco de todo. Bueno, en estos momentos soy el encargado del auto de Mauricio Lambiri junto a otro chico. Y acá en el equipo de Pablo y de Tito, soy mecánico, primer mecánico, y en el taller soy el chapuista. Actualmente lo que hago es, laburo en el taller a la mañana, así me queda tiempo para estudiar. Y lo que hago es toda la limpieza, todas las mangueras, radiadores, el servicio de los palieres, dar una mano en lo que se necesita a los demás chicos y después empezar a armar los autos, todo lo que es trompa, todo eso. Esa es mi función dentro del equipo. La verdad que es hermoso porque este trabajo por ahí te da la posibilidad, aunque uno a veces no toma realmente conciencia de lo piloto que es, al estar trabajando uno no piensa que tuve la posibilidad de estar con él, anteriormente con Tito Bessone que para mí es una leyenda del deporte. Soy encargado del auto de Fabricio Pessini y un poco encargado de ayudarle a los chicos en que haga falta en el fin de semana. Y es una cosa increíble, trabajar en el TN es algo maravilloso para mí. Y ya hace cuatro años que estoy en el equipo y la verdad que muy contento. Nosotros particularmente, todo lo que es la manguera de aceite, de agua, todo, se limpia todo, se revisan todos los raccords, los radiadores se los llena, se los ves y pierde alguno, los palieres también se los lava todo, se desarma la emocionética completa, se revisa todo, que no esté fisurado, nada, se vuelve a armar. Es la limpieza pero lleva su tiempo y lleva su dedicación para que esté todo bien. Trabajamos con bastante libertad, confiamos demasiado en nosotros y bueno, siempre estaba transmitiendo la experiencia de él a nosotros y nosotros a él. Realmente una persona maravillosa con nosotros, con los chicos, se ha portado siempre de 10, una persona educada, no le falta respeto nunca a nadie, trata de tranquilizar los momentos cuando no salen bien las cosas. Yo arranqué hace 15 años más o menos en esto, arranqué en el TC, 7 años, y bueno, después me alejé de esto y bueno, hace 6 que estoy con Pablo Arana, me gustaba pero nunca me dediqué de lleno y ahora hace 6 años que me estoy dedicando de lleno. No, no, la verdad que yo me fui de ahí, de mi pueblo, fui a ir a estudiar y ahí bueno, se fue dando, dio la casualidad que entré a trabajar y bueno, acá estoy. Sí, sí, esto la verdad que me encanta, me apasiona y es algo que siempre quise hacer. Y en la semana de carrera ya empezamos, digamos, a armar los autos, antes de venir para acá, así que armamos todo lo que es trompa de auto, todo lo que es guardabarro, capó, todo se empieza a armar. Creo que es una de las categorías más importantes del país y ser partícipe de ella es un orgullo y no, es lo mejor que nos va a pasar, es decir, mi carrera de que he arrancado, creo que me quedo con esta categoría y no con la anterior. Bueno, ya de chiquito me gustó, fui acompañante de Sonales durante mucho tiempo, más de 15 años en Marisierra, en la zona de Benito Juárez, Tandil, y después en el 2003 me inicié con José Tito Gianantoni, con Fernando Malcheri en Pihué, trabajé 5 años hasta que tuve la posibilidad de conocer el equipo de Pablo y me dio la posibilidad de trabajar tanto con él como los chicos, realmente una gente espectacular. Son bastantes días, es cansador, pero bueno, cuando se obtiene el resultado es algo lindo, algo que se festeja con todo el equipo. O sea, a mí me gusta, yo vengo de una familia ferrera que siempre estuvo en el automóvilismo. Es una responsabilidad doble, más allá que siempre en el taller se trabaja con, sea para Toyota, sea para alguno particular, se trabaja con la misma responsabilidad. Uno siempre sueña, más allá de las ganas que le pone uno, trabaje con quien trabaje, más allá de quien sea el piloto. Parte que más disfruto es el sábado, la hora de clasificar. Con pilotos de renombre, como decís vos, una categoría importante. Soy una idea de que si vos haces un auto rápido para clasificar, después el domingo es otra historia. Ah, lo mejor que hay es cuando uno está ansioso que el auto está andando bien en los entrenamientos, esperar la clasificación. Ese es el momento más lindo para ver si uno puede estar lo más adelante posible. A mí me gusta mucho lo que es la clasificación, que es donde realmente uno mide el auto que hizo, digamos. Cábala en particular no, pero hay una costumbre, dijo Bilardo, pero no te lo puedo decir. Y poder ganar con Mauricio y que tengamos, llegar a fin de año y tener la posibilidad tanto con él o con los demás integrantes del equipo de pelear el campeonato. Y el sueño que tengo es salir campeón con el equipo. Y un sueño, primero, continuar el equipo que me gusta. Salir campeón. Sí, me gustaría salir campeón en el turismo nacional.